Hola a todos y a todas, soy Miguel Saura, neuropsicólogo e investigador en Juntin Explora, y quería daros la bienvenida al segundo webinar, pero primero pues agradecer que estamos muy contentos con la enorme acogida que está teniendo este proyecto y el feedback que nos estáis dando. Queríamos agradecer a todos los participantes y a aquellos que nos pidieron en diferido la entrevista Gabriel Perea Guzmán sobre evaluación neurológica pediátrica, que si por algún motivo, pues bueno, te la has perdido, la vas a tener en el correo junto a las próximas fechas de webinar o nos la puedes pedir con total confianza a costumer.nexplora.com o por redes sociales. Igualmente, esta también va a estar en diferido, o sea que si queréis compartir lo que veáis o lo que os parece interesante, también lo vais a tener disponible. Como comenté la otra vez, el objetivo de estos webinars es colaborar con la comunidad de usuarios Nexplora, compartiendo la experiencia de los clínicos e investigadores que usan las herramientas y tener también pues una oportunidad de que podáis formular vuestras dudas y preguntas y también pues aprender, ¿no?, de estos expertos que tienen tanto que aportar. Entonces, en esta ocasión nos acompaña el coautor de Sweet Memory, Unai Díaz Torueta. Hola, Unai. Hola, buenos días. Igualmente es un placer. Pues Unai es un psicólogo clínico desde el 2000 que ha estado en distintos hospitales, tanto en España como en el extranjero. Se hizo doctor en psicología en la Universidad de Houston, Bilbao, con efectos de la intervención psicológica en el terreno cognitivo en ancianos residencializados. Y se unió el equipo de IMAGD de Nexplora en 2014. 2012. 2012. 2012, sí. Mayo de 2012. Y desde entonces, bueno, pues está compaginando sus investigaciones con docencias en distintas universidades, ¿no? Aquí en Nexplora, pues sobre todo, ¿qué es lo que hacías, no? Un poco... Estuve sobre todo trabajando con toda la parte de investigación y estudios sobre los... sobre Aula. Sobre Aula. Principalmente Aula y luego la... los primeros... las primeras fases de creación de ice cream y de... y sweet, ¿no? De lo que luego ha acabado siendo... acabado siendo sweet, que digamos... dio muchas vueltas por toda la complejidad que tiene todo esto de la memoria visual, que ya comentaremos, pero sí. Sí. Qué guay, qué guay. Pues, bueno, a ver, yo, claro, yo siempre te he conocido por todos los artículos que he leído, ¿no? Que has sacado de Aula para demostrar, pues, todas estas características que tiene, ¿no? Porque tú siempre has creído en la evaluación con realidad virtual. ¿Qué es lo que, como investigador, que siempre has estado siendo docente y publicando? ¿Qué consideras que nos aporta la evaluación con este tipo de herramientas? Bueno, aporta una medida mucho más... una medida mucho más precisa. Puedes elaborar escenarios que sean capaces de... de reflejar de manera más fiel cómo funciona... cómo es el funcionamiento cognitivo en la vida cotidiana. Porque a veces cuando utilizamos los test clásicos de lápiz y papel y hacemos tareas para medir atención, para medir memoria, para medir lenguaje, esas tareas tienen un poco que ver. Sirven, evidentemente tienen su función diagnóstica, pero a la hora de predecir conductas y tenemos que hacer una estimación de cómo va a funcionar, cómo se va a desenvolver esta persona en su vida cotidiana en cuanto a su atención y su memoria, basándonos en los test de lápiz y papel, es muy difícil hacer predicciones porque la forma en que medimos esas funciones con esos test clásicos, se parece muy poco a cómo usamos la memoria u otras funciones cognitivas en nuestra vida cotidiana. Entonces, con la realidad virtual podemos recrear entornos que simulen o se asemejen lo más posible tanto a los entornos de la vida cotidiana como a la forma en que podemos usar esos procesos cognitivos en la vida cotidiana. Hablamos siempre de la validez ecológica, reflejar de la manera más fiel posible cómo usamos nuestra cognición a través de esos test. De manera que cuando mides con realidad virtual, aparte de recoger todos los procesos de manera mucho más precisa, es más sencillo hacer extrapolaciones o predicciones de la conducta de ese paciente. Viendo cómo ha rendido en el test, viendo qué estrategias ha utilizado o qué rendimiento ha mostrado, es más sencillo hacer predicciones de cómo funciona en su vida cotidiana. Y eso a veces con un test de memoria clásico de lista de palabras o el trail making test, es difícil. Son útiles para detectar determinadas cuestiones, pero para predecir la conducta, que es uno de los principales objetivos de la evaluación neuropsicológica, se nos quedan un poco cortos. Un poco cortos y además también un poco simples, porque estos test que, por ejemplo, iStream, vas a hacer varias tareas a la vez, que es más parecido realmente, porque luego otro tipo de test puedes incluso compensar por lo simple que pueda ser el test y que realmente no nos esté mostrando lo que queremos medir, ¿no? Fue un poco a lo mejor de básico. Y bueno, ahora, actualmente, si no me equivoco, estás trabajando como profesor en el Departamento de Psicología de Emanus. Sí, Emanus, sí. En Emanus, en Irlanda. Y aquí parte la asignatura de neuropsicology a estudiantes de últimos años y colaboras en otras como Life Spam, Developmental Psychology o Cognitive Psychology, ¿no? ¿Llevas investigación, estudiante de Erasmus? Sí, sí, coordinas en el Departamento y luego aparte estoy dirigiendo varias tesis doctorales dentro y fuera de la universidad, pero principalmente con temas relacionados con la evaluación neuropsicológica. Con la evaluación neuropsicológica. Concretamente, porque he hablado alguna vez de memoria contigo y bueno, que ahora entraremos un poquito más en detalle dentro del tema, pero trabajas también con la profesora Teresa, ¿no? Teresa Birk, sí. Sí, Teresa Birk, que fue la, digamos, la pionera de la neuropsicología en Irlanda. Sí. Hizo su tesis con Brenda Milner, que por cierto tiene ya 103 años y sigue ahí la mujer al pie del cañón trabajando en Banquil, en Montreal, en Canadá. Sí, referente. Y fue la que, vamos, igual el nombre no suena mucho, pero si os hablo de la investigadora que hizo el test de los taxistas de Londres, pues mi supervisora del TRISA en DCU, en la Universidad de Irlanda donde estuve antes, donde estoy ahora, fue su directora de tesis. O sea, ha dirigido tesis de gente que ni te imaginas, ¿no? Y ha sido la pionera de traer toda la neuropsicología a Irlanda, de abrir unidades, las primeras unidades de atención a pacientes con epilepsia en el país y, vamos, a partir de ahí fue el germen de la neuropsicología a finales de los años 80 en Irlanda y a partir de ahí ha ido creciendo, como, sobre todo en el ámbito clínico. Entonces, hay mucho, hay mucho bagaje ahí, sí. Qué guay, qué guay. Y, bueno, entonces, me comentaste la otra vez que estabas trabajando con la evaluación neuropsicológica en la investigación y me interesa mucho saber, bueno, pues, dentro del tema de memoria, pues, un poco porque al final tú has llegado a convertirte en el coautor de un test, has colaborado a la creación de un test de memoria, ¿de dónde viene eso? Quiero decir, ¿los test de memoria que utilizamos hoy en día son necesarios para medir la memoria o tienen otros procesos implicados que a lo mejor no nos permiten, no son prácticos del todo? ¿Cómo ves esto? O sea, el principal desafío que tiene la evaluación de la memoria es que todos los, la mayor parte de los test que utilizamos son test de memoria verbal, basados en el clásico paradigma de la lista de palabras, con la lista de palabras del lunes, la lista de palabras del martes y medir la interferencia y medir recuerdo con claves, recuerdo libre con claves y reconocimiento, ¿no? En los test de memoria verbal clásicos. El problema de los test de memoria visual o de los test que supuestamente miden memoria visual es que están sujetos a toda una serie de problemas, ¿vale? Y os voy a poner, os voy a poner unos ejemplos que los vais a entender perfectamente. Si, por ejemplo, si conocéis la lámina de memoria visual de las escalas Wessler, la escena del picnic, ¿no? Hay una escena con, hay varias escenas de una familia. Y tenemos, por ejemplo, la escena del picnic que hay un abuelo con el perro jugando al frisbee, el padre haciendo una barbacoa. Si yo te enseño esa lámina y luego te digo que me digas qué es lo que recuerdas, no es solo el hecho de que estés utilizando una mediación verbal para contarme lo que has visto ahí. Es que tú me cuentes que has visto a un abuelo sentado en un banco con un perro jugando al frisbee, no me está dando ninguna pista de que realmente eso sea memoria visual. De que me está, porque si yo ahora te enseño, te pongo una rueda de reconocimiento con diferentes abuelos, diferentes perros, diferentes mesas, diferentes barbacoas, serías capaz de reconocer cuál era el abuelo de la foto, cuál era el perro de la foto, cuál era el modelo de barbacoa de la foto. Claro. O sea, no hay manera de medir memoria visual si utilizamos, si la estamos utilizando, si estamos utilizando una mediación verbal para que me cuentes que había un abuelo no significa que recuerdes al abuelo concreto que estaba en la foto o al perro concreto que estaba en esa foto, con lo cual no estás midiendo memoria visual. Otro problema que tienen los test de memoria clásicos, uno es el de la mediación verbal, otro es el de los estímulos abstractos, por ejemplo, los test de memoria visual de Benton, donde te enseñan patrones muy parecidos a las matrices de Raven, que tienes ahí unos estímulos tan abstractos que luego es muy difícil sacar conclusiones sobre la memoria visual del individuo. Y ya lo que se lleva a la palma son los test de memoria visual, como la figura de Rey, que ya directamente necesitan para medir tu rendimiento de memoria visual necesitan que dibujes. O sea, en el momento en que no puedes medir memoria visual sin implicar procesos visoespaciales, visoconstructivos, grafomotores, e incluso de planificación, porque copiar un dibujo también implica planificación, o incluso elaborarlo, recordar cómo era la figura y elaborarla adecuadamente para planificar cómo vas a espaciar las diferentes partes de la figura para dibujarla correctamente, todo eso no tiene nada que ver con memoria visual. Son procesos adicionales. Entonces, tú puedes tener memoria visual y tener un deterioro en la parte visoconstructiva o en la parte grafomotora, y el hecho de que lo dibujes mal o que tengas problemas visoconstructivos no está hablando de tu memoria visual. Con lo cual, para intentar medir memoria visual estamos implicando un montón de procesos extra que pueden estar dañados y que pueden estar contaminando esa medida de medida que pretende ser de memoria visual. Con lo cual, tenemos un problema bastante grave con cómo se ha venido mediendo la memoria visual en los últimos años. Bueno, y la memoria en general, ¿no? Porque si nosotros, la memoria, por lo que estoy viendo, lleva un montón de procesos implicados que dependiendo del rendimiento en esos procesos, luego la memoria, la propia tarea, vas a tener un desempeño mejor o peor. Sí, es muy difícil medir memoria sin medir estrategias de recuerdo. Porque, ¿qué es la memoria, entonces? La memoria, se supone que es, y esto, bueno, cuanto más tiempo lleva uno en esto, más difícil le resulta decirlo con claridad, ¿no? La memoria, al final, es un proceso de codificación, almacenamiento y recuperación de la información mediante diferentes modalidades sensoriales, visual, auditiva, táctil, olfativa. Pero, claro, ¿cómo se hace ese proceso de memorización, ese proceso de codificación? Ahí ya hay implicación también de funciones ejecutivas, hay implicación de estrategias, o sea, las estrategias que utilicemos para codificar y almacenar y retener y consolidar esa información. O sea, no podemos pensar en memoria sin pensar en estrategias de cómo se llevan a cabo esos procesos. Entonces, al final, también, no podemos medir, es muy difícil medir memoria de manera pura sin implicar estrategias. De hecho, los test que comentaba antes de memoria verbal, no es que debieran evitar, es que es necesario medir esas estrategias para saber también luego cómo orientar la posible rehabilitación, porque igual lo que hay que trabajar son estrategias de compensación o estrategias de memoria, facilitar que la persona pueda aprender estrategias nuevas para memorizar mejor, recordar mejor la información. Desligar memoria de estrategias de aprendizaje es muy difícil. Desligar memoria de funciones ejecutivas en la evaluación es muy complicado. Claro, aquí... Lo bueno es que en memoria verbal todavía la persona... Podemos llamarlo a recuerdo libre, porque la persona te puede decir verbalmente las palabras. Dime todas las palabras que recuerdes y te las dice. En memoria visual... ¿Cómo haces un recuerdo libre sin dibujar? ¿Cómo haces un recuerdo libre? Claro. Dime... Evócame... No puedes proyectar una imagen. Claro. Sería genial tener aquí un proyector, ¿no? Y ver si realmente estás evocando, si estás recordando, ¿no? Pero si no, lo único que podemos pedir es que dibujen. Y ahí, como tú dices, la figura de Ray, pues están esos procesos grafomotores implicados. No, además, hay estudios con algunos test desde hacía algunos años intentando compararla el funcionamiento de test de memoria visual y de figura de Ray. Y cuando se analizan desde el punto de vista estadístico, mediante análisis factorial, qué es lo que están viendo los test, se ve que hay test de memoria visual o test de memoria espacial y de figura de Ray miden cosas completamente distintas. O sea, que no están midiendo los mismos procesos. Con lo cual, esto nos tiene que llevar a preguntarnos realmente qué estamos haciendo cuando medimos memoria visual con esos test que todo el mundo utiliza. Que no estoy diciendo que la figura de Ray no sea útil, pero hay que asegurarse de para qué la estemos utilizando. Y desde luego, para memoria visual no es la medida más adecuada. Voy a aprovechar una pregunta que nos han hecho en el chat que nos la hace Cristina para plantearte yo también otra pregunta, ¿no? Que creo que viene bien. Dice Cristina, entonces, ¿la realidad virtual se plantea poder medir la memoria pura sin la implicación de estos otros procesos o estrategias ejecutivas o cómo? ¿Qué quiero añadir yo? Gracias a la realidad virtual ¿podemos medir más tipos de estrategias, no? Sí, podemos medir más estrategias, podemos medir más procesos, más que memoria pura porque es difícil saber definir qué es eso, ¿no? de memoria pura, ¿no? Más bien me refería que no podemos entender memoria sin estrategias, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos eliminar la mediación verbal. O sea, no necesitamos para un test de memoria visual como, por ejemplo, pueda ser los estímulos que aparecen en Suite, la verdad es que a ti te da igual llamar al montón de cajones, te da igual llamarlo cajonera, console, bueno, es que hay un montón de nombres, además culturalmente muy diferentes para ahora llamar a lo que es un, ahora me sale la palabra en inglés, que es drawer, drawer es cajón, pero bueno. Una cómoda. Una cómoda, una cajonera, realmente es irrelevante cómo lo denomines porque no se te va a pedir que recuerdes eso. No necesitas la mediación verbal incluso aunque no supieras denominar los objetos, de hecho, si tuvieras un problema de denominación de objetos, de nominación, no de comprensión, de denominación, podrías incluso tener un mejor rendimiento porque tus procesos verbales no van a interferir con el proceso de memoria visual. Entonces, digamos que con la realidad virtual puedes eliminar esa mediación verbal para el recuerdo visual y también eliminas la parte de dibujar, la parte grafomotora. Claro, no tiene ninguna necesidad. En este punto lo que yo veo muy interesante del trabajo que haces tú es conocer todos los test de memoria para una vez que ya sé evaluar mediando todas las estrategias verbales, ahora me interesa poder evaluar sin que todas las estrategias verbales estén ahí. Por ejemplo, si tengo pacientes con afasia o que tienen problemas de comunicación o de comprensión, pues ahí es más interesante que evaluar mediante las estrategias visuales, ¿no? Me parece muy interesante la verdad porque así con estos distintos test de memoria y estas distintas estrategias podemos ir eligiendo el adecuado para medir la memoria de un paciente que quizás no puede utilizar un tipo de estrategia u otra. Lo que sucede con la memoria visual es que si con la memoria verbal podemos hacer recuerdo libre, o sea, no hay manera de hacer recuerdo, tenemos que asumir que no hay manera de hacer recuerdo libre con la memoria visual, es decir, no podemos hacer una proyección de nuestro cerebro a es esto lo que está evocando. Entonces, tenemos que tirar de procesos de reconocimiento visual y no pasa nada por eso, o sea, lo que tenemos que plantearnos es que el paradigma habitual del recuerdo libre, recuerdo con clave, reconocimiento, no sirve para todo, no sirve para todo, pero una cosa es que no podamos recurrir al recuerdo libre como recurrimos en memoria verbal y otra cosa es que tengamos que añadir procesos extra que contaminan lo que estamos midiendo. Luego, también, claro, los pacientes que has comentado tú con problemas lingüísticos, cuidado también a la memoria verbal, igual la memoria es latina en intacta, pero lo que, al tener un problema de denominación, según las instrucciones de los test de memoria verbal, no están dando las respuestas adecuadas y no porque no las recuerden. Si en la lista estaba una armónica y uno empieza a decirte, no, sí, esta cosa que se usa de izquierda a derecha que hace música country, pero no te la nombran, tengo que puntuar error porque no me la ha nombrado. Claro, pero sí la recuerda, ¿no? Pero sí la recuerda. Y según lo que has dicho también me viene la pregunta, porque antes has estado mencionando entre el hecho de que digas, sí, había un abuelo y un niño, pero claro, lo puedes diferenciar, entonces aquí me viene un poco la función de reconocimiento o de memoria en este juego, ¿cómo diferenciamos esa función? ¿Hay una forma de medirlo, de tener claro cuándo estás reconociendo o cuándo es algo? A ver, puedes hacer, puedes separar los procesos de la siguiente manera. Igual, lo primero que puedes hacer es decir, puedes utilizar esa mediación verbal simplemente como contraste. Dime lo que habías visto en esa escena, ¿no? Y que la persona te cuente lo que ha visto en esa escena, lo que recuerda, un recuento verbal, ¿no? Y dices, vale, ya tenemos eso. Y esto es muy similar a lo que hizo la persona Patrice Aburk en un test que hicieron sobre memoria visual y espacial, ¿no? Primero, ¿qué es lo que recuerda? Luego, de lo que recuerda, ¿cuál es el ítem concreto que recuerda? Entonces, lo que hacemos es, primero le dividís a la persona que te diga lo que ha visto. Esa es la parte del qué ha visto. Y es verbal, necesariamente, porque no hay otra forma de hacerlo. Pero luego, el which, el cual ha visto, es decir, de todos estos abuelos, ¿cuál era el que estaba en la escena? Tú me has dicho que has visto un abuelo, ¿cómo me aseguro yo que recuerdas al abuelo que habías visto? Tiene que ser con reconocimiento visual. Es decir, ahí ya necesitas ese componente de reconocimiento. Porque tienes que darle alguna información de algún modo que le permita reconocer cuál era. O que le permita a él demostrar que era ese al que estaba, que es el que había visto. Entonces, ahora, por ejemplo, claro, porque tú has sido clínico desde el 2000, aunque luego ya te hayas estado especializando más en investigación, etc. No sé si ahora mismo estás haciendo clínica, pero... No, ahora mismo estamos muy centrados en investigación sobre evaluación de procesos cognitivos en personas con bajo nivel cultural, ¿no? Y eso es que esos son otros de los problemas de los test clásicos, ¿no? El efecto techo y el efecto suelo, ¿no? Personas con bajo nivel cultural que puntúan bajo en los test porque la demanda verbal de los test es excesiva, porque tienen una complejidad que no tiene que ver con que tengan deterioro o no lo tengan, tiene que ver con que el test es demasiado difícil para su nivel educativo, su nivel de alfabetización. Entonces, estamos trabajando en eso, en buscar, en ir, en tener cuál es la selección de tareas ideal para poder medir cognición en personas con bajo nivel educativo. Eso, por ejemplo, con la realidad virtual se puede graduar mejor. Claro. Tienes un test de lápiz y papel con sus instrucciones fijas, el que esté muy bien, va a haber personas con alto nivel educativo que van a hacer el test estupendamente, van a superar el punto de corte que le corresponde al test y van a pasar inadvertidas. A mí las que, las que con bajo nivel educativo que reciban un diagnóstico erróneo son un problema enorme. Pueden ser menos problema si luego alguien hace una evaluación neuropsicológica más extensa y dice, bueno, hay sospecha de deterioro y luego ya ves, dice, no, no era deterioro, era que el test no era el adecuado. Pero luego hay personas que pueden pasar inadvertidas porque si les pasa un test que no es sensible, que no es lo suficientemente sensible debido a que la persona compensa, debido a su alto nivel educativo, a su alto nivel cultural, compensa la dificultad que le pueda suponer la tarea o el deshacido cognitivo que le pueda suponer la tarea. Entonces, lo bueno es que aquí ya puedes hacer los test con estos entornos virtuales más tan fáciles o tan difíciles como quieras hacerlo. Luego, claro, tienes que hacer todo el proceso de validar la prueba, hacer el estudio normativo con una muestra lo suficientemente heterogénea y representativa de la población y entonces, claro, evidentemente no... Y vamos, y luego los... Que luego ves los test clásicos y ves los baremos y dices, pero si lo han validado con 100 personas. Entonces, ni eso. Y luego ves los... Por ejemplo, con Aula, la validación fue de cerca de 1.300 personas, entre 6 y 16. Y no conozco los datos ahora exactos de Ice Cream y de Sweet, pero también estamos hablando de... Aquarium fueron 1.500, Ice Cream ahora mismo parece que está en 1.300 y pico. Es que son... Claro, son necesarias validar... Esas validaciones amplias, pero ahí es donde... Donde puedes graduar o incluso puedes hacer una especie de mini piloto antes con una muestra normativa más pequeña. Es decir, me estoy pasando de frenada con la prueba, es decir, nadie es capaz de hacerla o la estoy haciendo tan sencilla que hasta la pueden hacer con los ojos cerrados. Es decir, vamos a buscar algo que esté... que sea lo suficientemente desafiado para alguien con rendimiento medio, ¿no? Para que realmente el test pueda discriminar bien tanto desde el punto de vista de sensibilidad, de detectar a los que son casos clínicos, como de especificidad, de descartar correctamente a los que están sanos. Y encima superando el reto de que el nivel cultural no afecta a esas puntuaciones y de que pueda superar el test no solo con estrategias verbales, sino también con estrategias visuales, ¿no? Añadir todo eso y que se refleje luego en los resultados. Sí. Yo creo que para un test como SWIFT de memoria visual el componente educativo, el componente de alfabetización va a ser menor. Más que nada porque lo que hemos visto, además en una revisión sistemática reciente que hemos sacado sobre este tema, sobre qué tipo de tareas son... Las tareas con componente verbal son las más... Incluso las propias tareas de fluidez verbal, ¿no? Dime todos los animales que puedas en un minuto. Cultural. Sí. Hay un componente cultural. Por ejemplo, hay pruebas de fluidez verbal utilizando estímulos más sencillos. Dime nombres de personas y ahí ya eliminas el componente académico de tener que recordar una determinada categoría. Nombres de personas te los puede decir cualquiera. Desde el que no sabe leer, escribir hasta el que ha hecho un postdoc. O sea... Claro. Entonces, ahí estamos viendo alternativas más sencillas. Lo bueno de los test visuales y en el caso de Suey el test es que es un... Y sobre todo lo bueno de la diferencia también de los test de este test de memoria visual con otros es que tampoco necesitas ítems, demasiados ítems de interferencia. Lo que siempre se ha dicho no, es que hay que incluir ítems de interferencia en las pruebas de memoria. No necesariamente. Quizá en memoria verbal sí, pero en memoria visual al final lo que quieres es que reconozcan el ítem. Puede haber intrusiones, puede haber perseveraciones, pero habrá que ver qué es lo que nos están indicando. Esto en Suey también me gusta bastante porque, bueno, normalmente los test comunes que están mediados de forma verbal lo que hacen es añadir listas que generan interferencia. Te piden una lista de palabras como una lista de la compra y hacen los ejercicios de memoria, ¿no? Y luego te añaden una lista B que tienen otros componentes. En este caso, Suey no añade interferencia, sino que en la propia tienda hay ítems que no te los han pedido o ítems que no te los han presentado que tú puedes seleccionarlos, pero no te los presentan como parte de la tarea. Entonces, es una intrusión que creo que tiene una calidad más verdadera, ¿no? Que si eliges el ítem de otra lista porque la has cruzado. Claro, otra cosa es que te digan algo que no estaba en ninguna lista de palabras, pero sí, en este aspecto sí me gusta mucho la parte de Swift del recuerdo reversible en la memoria de la fuente que es para elaborar un poco y que, bueno, según hemos visto en los análisis, tiene una correlación inversa muy alta con las instrucciones esta tarea de elaboración. Sí, cuanto más elaboras con la tarea de memoria de la fuente, mejor es el recuerdo posterior. es que no hay no tiene demasiado sentido. De hecho, en los trabajos anteriores de test de memoria visual, cuando salgo, en el ejemplo que os comentaba, ¿no? De presentar alternativas. Es decir, ¿qué abuela has visto? Le puedes presentar cuatro abuelos y me diga cuál es el que ha visto. Ahí no estás utilizando una abuela, no estás utilizando intrusiones de estímulos parecidos, no. Son el mismo tipo de estímulos pero variantes distintas para ver si la persona ha sido capaz de retener el detalle pictórico de lo que está viendo, los estímulos concretos de ese estímulo visual, es decir, los componentes de ese estímulo visual, que realmente es lo que te interesa. Si tú estás en un aeropuerto esperando a que salga tu maleta, no esperas que si ves un cochecito de niño o si ves una bicicleta te va a dar igual, no va a interferir. Tú estás esperando tu maleta y lo que quieres es reconocer tu maleta, la tuya concreta. Ahí es donde uno puede decir es que me he comprado la maleta nueva y cómo era mi maleta. La he facturado y ahora no recuerdo. Entonces, cuando estás en la cinta y te puedes dices no. Entonces, ahí puede haber que puede haber interferencia de maletas que compartan estímulos. El color, el tamaño, la forma, la marca. A veces puede haber maletas idénticas pero puede haber algún detalle distintivo. Realmente, en una evaluación de la memoria visual nos interesa más eso distintivo. No introducir otros estímulos que no tienen absolutamente nada que ver porque así evalúas de manera más realista la memoria visual. Y ahí es cuando ves si... Porque por ejemplo en el informe te dices he utilizado estrategias visuales, verbales, primacías, retencias, todo eso aparece y si ves que efectivamente el rendimiento en memoria no es bueno y hay ausencia de estrategias ya de por sí te está diciendo lo que tienes que hacer en terapia, que es un poco trabajar este tipo de estrategias que no se están presentando. Vamos a aprovechar que no estás haciendo estrategias para practicarlas y ver si esta memoria luego va mejor. Al final el identificar el uso de las estrategias como decía no podemos eliminarlo de un test de memoria porque realmente lo que queremos saber es la persona tiene un rendimiento deficiente o un rendimiento disminuido en memoria por un daño cerebral, por un deterioro neurodegenerativo o porque no está poniendo en marcha las estrategias adecuadas. Es decir, ¿hay margen de mejora o no lo hay? Entonces aquí ¿cuál va a ser el objetivo de la rehabilitación a partir de aquí? ¿Mejorar o compensar? Si vemos que no hay margen de mejora es decir, que tenemos que trabajar dando por eso que la persona tiene unos déficits sobre que no vamos a poder lo que tenemos que hacer es intentar sortear esos déficits mediante estrategias de compensación. Enseñarle a utilizar otras estrategias de otras partes de su función cognitiva que estén mejor para intentar compensar ese deterioro con el que no podemos hacer más. Si la persona tiene un programa de memoria episodica no podemos hacerle repartir ejercicios de memoria episodica que no le van a mejorar su memoria hay que compensar. Pero si lo que vemos es un problema de estrategia es que la persona podría aprender mejor. Es como cuando trabajamos con niños las técnicas de estudio es que el niño tiene que estudiar viendo la tele o teniendo la consola encendida porque hay distracciones o no tenemos que ponerle al lado de la ventana donde hay mucho ruido y se va a distraer o se va a poner a mirar y cualquier cosa que pase por fuera se va a distraer. Y eso solo puede saberlo con un perfil cognitivo con una buena evaluación. Sí, pero incluyendo también esa medición de las estrategias o sea, no podemos desligarla pero es que ni falta que hace porque lo necesitamos para saber si es un deterioro de memoria o un uso ineficiente de nuestras capacidades de memoria porque estamos hablando de cosas completamente distintas y que van a definir si el objetivo va a ser compensar el funcionamiento de la persona que está deteriorado o entrenar o rehabilitar a la persona para que saque el máximo partido posible a su memoria pero que no lo está haciendo porque está utilizando estrategias ineficientes. Todo esto que me comentas me recuerda a que cuando te oí comentar una vez que bueno en función al estudio de los perfiles cognitivos con el objetivo más de una terapia que más que como que comparar con el DSM o ver si cumple los criterios porque al final lo que tú has dicho dos niños que puedan tener TDAH a uno le conviene tener la televisión encendida y al otro no y eso solamente lo puedes saber haciendo esa evaluación del perfil cognitivo ¿no? Sí Sí, no además eso por ejemplo lo veíamos veíamos bastante con en su momento cuando yo estuve en Explora y veíamos los análisis de los informes de aula Sí cuando veías a un niño con con una presentación combinada de inatención e hiperactividad que rendía mejor cuando había distractores eso es lo que porque si no el rendimiento caía en picado es un niño que necesita el ruido lo que decimos es que yo necesito personas que conocemos que necesito ruido de fondo necesito estudiar con música porque cuando estudio en silencio empiezo a dispersarme y no me concentro necesito el ruido suficiente como es el ruido que nos que nos suba nuestro nivel de activación y lo mantenga en un nivel óptimo para poder mantener aquel material que queremos que queremos estudiar sí el problema de las escalas del DSM a ver es que principalmente son escalas que tendemos que entender para lo que son son escalas conductuales entonces algunas conductas pueden estar muy relacionadas con con funciones cognitivas pero otras son apreciaciones muy subjetivas que que en una escala parezca el niño está es muy inquieto el niño se mueve mucho que es moverse mucho pegar saltos encima de la silla o mover simplemente la silla un poco que es moverse mucho el mucho o poco es una apreciación subjetiva necesitamos esa información necesitamos esa información subjetiva de primera mano por parte de los padres por parte de los profesores pero como podemos objetivar eso por ejemplo con habla se objetivaba con el con el sensor de movimiento bueno si en una situación más controlada donde ya no está en clase donde están con sus amigos que es que el niño se porta mal claro quiere ser el protagonista delante de sus amigos no cuidado el niño no tiene ninguna necesidad de mostrar protagonismo aquí está en un entorno de evaluación en un programa de realidad virtual y el niño no lo para de moverse por la ventana y empieza a hablar con los avatares de otros niños aquí estamos viendo algo más que simplemente el niño se porta mal podemos observar lo mismo pero lo interpretamos de distintas maneras en una es esto de protagonismo de a lo mejor una cosa más desafiante y en la otra que es lo que tú dices o sea si no es eso es porque tiene un descontrol motor que no puede no puede controlar esa temperatura entonces claro cuando tenemos esas escalas del DSM nos interesa correlacionar con las escalas del DSM o nos interesa entrar en una especie de batalla de que es mejor los test de realidad virtual los test de la vida y papel o las escalas del DSM ¿no? se complementan dan para lo que dan o sea nos permiten obtener la información que nos permiten obtener pero siempre tenemos que tener en cuenta sobre todo y encima si en el ejemplo concreto del TDAH que puede haber otras comorbilidades pues la conducta que estamos observando es por el TDAH es por un trastorno desafiante que el nombrecito también se las trae ¿no? trastorno posicionista desafiante o es por un trastorno de personalidad ¿qué es lo que tenemos ahí? ¿qué es lo que... ¿no? entonces hay conductas que se pueden objetivar en test cognitivos algunas pero otras no y no pasa nada pues complementamos la información si no es si aquí no se trata de no se trata de no es que a ver luego además que es lo que alguna vez he comentado y esto siempre lo digo y se lo digo también a mis propios alumnos por más que tengamos test nosotros tenemos que ser o sea la mejor herramienta que tenemos es nuestra experiencia como clínicos la entrevista el ver el entrevistar al paciente y saber elegir los test adecuados o sea no podemos utilizar un test de realidad virtual como quien utiliza un test de un robo de cocina ¿vale? o sea no metemos todos los ingredientes los programamos y nos va a salir el plato cocinado no el informe nos va a dar muchísima información pero no nos va a dar un diagnóstico somos nosotros los que tenemos que entender ese informe leerlo e interpretarlo en función de la información que nosotros ya tenemos sobre el paciente de lo que hemos observado en la entrevista de lo que hemos observado de cómo se desenvuelve en otros ámbitos de la información que aportan los familiares o personas cercanas toda esa combinación de información es la que nos va a permitir emitir un juicio clínico no el tema yo creo que nadie puede esperar por eso a veces hay ese miedo esa resistencia es que un test basado en tecnología o en realidad virtual me vaya a sustituir como clínico eso es imposible lo que va a hacer un test de realidad virtual es hacer cosas que tú como clínico no hay manera humana de que puedas hacer es decir no vas a estar con un cronómetro registrando los milisegundos de tiempos de reacción o cuando pasa de una tarea a otra en un test de realidad virtual puedes registrar toda la secuencia de rendimiento incluso si tuvieras la opción de grabar toda la secuencia de rendimiento que se ve en la pantalla puedes revisarlo y ver dónde han estado los fallos y puedes ir mucho más allá lo bueno de tener todo eso registrado es que incluso en el futuro si puedes ir más allá de los datos que te da el propio informe y quizá encuentras variables nuevas que al principio no se habían planteado pero como tienes registrada toda la información puedes volver a revisarlo claro de hecho hay variables que o sea no todas las variables que registran los test de Nexplora se utilizan si hay algunas que se están empezando a utilizar otra vez con fórmulas nuevas que Gema o Fidel pues se están encontrando ¿no? pero al final todo es registro de información ¿no? y es como organizarla y calcularla para poder interpretarla entonces al final esto pues es muy interesante porque sigue como un poco rondando la pregunta que nos ha hecho Cristina de si medimos la memoria de forma pura o con la implicación que tiene y al final cuanto más midas mejor porque realmente te interesa la memoria pura o me interesa más saber si voy a tirar por lo verbal o por lo visual para hacerte una estrategia que a ti te ayude ¿no? te interesa todo a ver cuando hablamos de memoria pura te interesa medirlo de la manera más precisa posible lo que pasa es que es imposible desligarlo de las estrategias lo que sí es posible es desligarlo de la mediación verbal y de los procesos grafomotores claro es lo que no podíamos hacer con otros test o con la figura de rey y ahora con este te interesa desligarlo de otros procesos que no están relacionados pero el problema es que la memoria y el aprendizaje necesariamente están ligados a estrategias sea memoria visual o sea memoria verbal al final vamos a utilizar de manera implícita estrategias es muy difícil desligar cómo procesamos no somos no somos un disco duro a veces el símil que se ha hecho durante muchos años el cerebro es como un ordenador no no podemos quitar los procesos interpretativos no podemos quitar las estrategias claro nuestros recuerdos no son fotografías de la realidad entonces es muy difícil quitar o sea no podemos tenemos que tener en cuenta los procesos atencionales las estrategias pero no añadamos más procesos de los que son necesarios para obtener la medición más pura o más fiable posible y sobre todo también si esos procesos están dañados si no nos permiten medir con sensibilidad lo que pretendemos pretendemos medir y esto también pues un poquito nos ayuda a la hora de hacer un protocolo de evaluación porque claro tú has llegado a diseñar un test porque también sabes como clínico que supone hacer evaluaciones muy extensas obtener información bueno poca y sesgada tú ahora como clínico seguro que utilizarías estos test en tus protocolos de evaluación ¿no? ¿cuántos test podemos sustituir al final con la licencia en Explora casi todos? pues puedes sustituir procesos atencionales memoria de trabajo funcionamiento ejecutivo memoria visual o sea puedes sustituir unos cuantos y sobre todo la información a la que puedes sacar partida al final te quitas de un plumazo todos los test de atención y memoria visual de lápiz y papel bueno esos vamos a no ser que quieras ir a cosas muy específicas que vayan más allá de lo que de lo que miden los test pero sobre todo y también para medir velocidad de procesamiento de información atención sostenida con las medidas de desviación del tiempo de reacción es decir ahí tienes un montón de variables que en un test de lápiz y papel es imposible ya digo no se trata de sustituir al clínico se trata de darle herramientas que no hay forma humana hay medidas que no hay forma humana de tomar estoy muy en mi investigación actual desde que vine a Irlanda hace 6 años estoy muy centrado en todo lo que tiene que ver con el enfoque basado en los procesos con ir más allá de los resultados centrarse en los tipos de errores tipo de procesos implicados en los rendimientos de los test y es que el ejemplo clásico de cómo no hay forma humana de hacer algo es por ejemplo con los cubos de la Wessler yo he llegado a ver diagramas de flujo hechos a mano de en el segundo dos pasa de este cubo a este cubo en el siguiente segundo pasa y dibujados a mano una absoluta locura una proeza para el clínico que lo hizo y que lo reflejan en la literatura pero dices vale si quiero usar los cubos mejor pongo una cámara encima enfocando a la mesa y capturo toda la secuencia de los cubos y ya luego puedo analizarla después la persona va a hacer el test igual pero yo puedo analizar todas sus estrategias tranquilamente desde a posteriori no necesito hacerlo en el momento y a veces el problema que tenemos con las instrucciones de los test es que parece que hay que hacerlo todo en el momento en que el paciente lo está haciendo vamos a registrar la secuencia es duro como clínico estar registrando y al final también que después de una mañana de varias evaluaciones te puedes llegar a equivocar yo a veces me he visto a mí mismo haciendo registros de la escala de la web dudando de si el ítem ha entrado en tiempo o no porque lo he parado y mira es mi tiempo de reacción he empezado sabes un poco que al final que tienes que hacer evaluaciones y va una detrás de otra entonces cuando aquí te está ayudando un sistema informatizado que va a vamos miles de variables te va a dar en tan poco tiempo pues es muchísimo más cómodo y mejor porque te va a quitar todo ese sesgo de evaluador ya digo yo creo que el principal peligro porque para esto me gusta ser muy transparente el principal peligro de digamos no de depender pero de usar un test de realidad virtual o un test basado en tecnología es pensar que el test va a hacer todo por ti y eso es lo que quiero recalcar es que me da tantas variables que me lo saca todo ya no pero luego tú tienes que interpretarlo con esa persona concreta y en base a ese perfil cognitivo que obtienes es cuando tú tienes que planificar la tarea de rehabilitación que vas a poner en marcha con ese paciente que testelo a todo que test y diagnostica no hay ninguno en el mundo que te que diagnosticamos nosotros imaginaos que queremos hacer un es que es como pensar en sus momentos he pensado es que la neuroimagen la neuroimagen va a los estudios con neuroimagen se basan en las hipótesis que tienen los investigadores sobre dónde buscar yo conozco una persona que tenía un problema de memoria no tenía un problema tenía un problema visual y venga a hacerle neuroimagen y escáneres en la en la corteza y tenía un problema visual y un problema motor en la corteza en la corteza nada en corteza nada y resulta que nadie había apuntado más abajo al cerebelo que era donde estaba la lesión porque siempre se asocia que no es que tiene que ser en la corteza visual el problema es visual pues claro los que hacen neuroimagen se basan en sus hipótesis pero tienen que tener en cuenta no es meto a la persona en la máquina de resonancia y ya la resonancia me lo va a dar todo esto es lo mismo o sea necesitamos tener criterios claros de por qué utilizamos los test y por qué seleccionamos las tareas que seleccionamos pero al final el trabajo del clínico es agarrar toda esa información y hacer un buen uso de ella pero no puedo esperar que me salga o sea un test no es una tostadora meto la tostadora y me llevo la tostadora con TDAH ictus demencia con cuerpos de lego no eso no va a suceder no sucede ni con marcadores con marcadores genéticos suceden muy poquitas patologías o sea porque si tenemos marcadores genéticos para el Alzheimer familiar para la enfermedad de Huntington dices vale sí tiene usted bastantes opciones de desarrollar la enfermedad pero con test cognitivos no hay manera ni con pruebas de neuroimagen por muy avanzada que sea la tecnología por lo menos no hemos llegado a ese punto en lo que llevamos de siglo nos estaba preguntando Cristina cuando hablamos de evaluación neuropsicológica con la herramienta de realidad virtual ¿os referís siempre a la modalidad inmersiva o también incluimos la semi-inmersiva como la realidad aumentada ¿tenéis experiencia con ambos tipos de realidad virtual? la realidad aumentada no es ya sabes que no es realidad virtual sino la que en final consiste en proyectar estímulos en un entorno real y puedes interactuar con ellos como si fuera una pantalla una pantalla táctil simplemente que la proyección la puedes proyectar en una mesa en un mueble en la pared y la persona interactúa con ella no he visto yo de mi experiencia yo no he visto he visto herramientas no de evaluación estuve trabajando en un proyecto de investigación intentando crear una especie de entrenador virtual para personas mayores con realidad aumentada que a lo largo de diferentes partes de la casa enviar a proyecciones recordándole cosas o ayudándole con las tareas del hogar pero al final la experiencia es completamente distinta puede tener ventajas puede tener las ventajas de que la realidad aumentada se integra más en el entorno cotidiano pero de cara a la evaluación tienes el peligro de que pueda haber interferencia de otros estímulos todo tiene sus ventajas e inconvenientes hay gente que se marea con las gafas de realidad virtual en realidad aumentada no se marearían ya pero en realidad aumentada tendrías otra cantidad de variables externas ruidos externos iluminación que no estarías que no estarías controlando como las controlas en un entorno inmersivo si es cierto que también hay gente que utiliza herramientas de realidad virtual en vez de con las gafas con tres pantallas pero eso ya implica tener una sala dedicada incluso con pantallas que ocupan toda la pared se llama una sala de inmersión y ya necesitas allá donde estés trabajando una sala exclusivamente dedicada a eso claro pero también necesitas las creo que en esos casos también necesitas las gafas está habiendo está habiendo progresos en ese sentido pero hasta la fecha no hay ninguna herramienta de evaluación que utilice realidad aumentada yo digo yo el problema que le vería sería el que pueden aparecer otros estímulos aleatoriamente tú estás haciendo el test y depende hay un ruido o pasa ves una luz por la ventana o pasa alguien por al lado o tienes implica que la persona se tiene que mover en el entorno porque si pasa si la persona va a estar sentada en la silla haciendo el test la realidad aumentada ahí te aporta poco estaría muy chulo un test de realidad aumentada si ya dices un test de realidad aumentada de memoria visual entonces ya la persona que tiene que recorrer toda la casa como quien juega al Pokémon GO buscando esos estímulos visuales de realidad aumentada que están distribuidos por toda la casa pero al final tienes que usar también una pantalla de móvil o un dispositivo para el baremo el baremo sería imposible el baremo sería en cuanto a costes sería imposible el baremo sería una instalación para cada persona y sería imposible y sería imposible de usar en la clínica claro en este caso la realidad aumentada yo por ejemplo la recomiendo muchísimo para hacer sobre todo terapia o para compensar por ejemplo Google Lens traduce información o te la lee luego los dispositivos de hogar como Google Home o Alexa pueden controlar parte de la casa o interactuar contigo de forma auditiva entonces eso puede compensar muchas funciones que tengan deterioradas el paciente sin embargo en este aspecto como dice Unai la realidad virtual lo que nos permite es ofrecer el mismo entorno de evaluación el mismo evaluador y la misma situación que va a hacer que cuando hagamos nosotros un baremo la calidad de los datos del normativo sea tan alta que nos asegure una fiabilidad que no tienen otras pruebas de todas maneras en lo que ha dicho Unai de si hay otros test bueno Gemma tú también Unai y yo estamos siempre atentos a ver si hay y no existe ninguna evaluación en realidad virtual aparte de los test de Explora y es una pena yo estoy esperando a que saquen más test porque la verdad pero esto incluso comentándolo con en su momento salió en Estados Unidos una versión de lo que fue digamos el primer el virtual classroom una de las primeras entornos en realidad virtual pero que ni siquiera llegaron a comercializarlo como como test y una de las cosas comentando con uno de los propios autores de la prueba el profesor Thomas Parsons de la Universidad de Texas decía es que los baremos que habéis conseguido tener con aula eso en Estados Unidos es impensable y dices joder pues como puede ser que en España se pueda hacer y en Estados Unidos me imagino que tiene que ver con regulaciones o tiene que ver con o con voluntad de ponerse a hacer algo algo así porque trabajaban trabajan mucho están están muy enfocados a desarrollar entornos de realidad virtual para rehabilitación más que para más que para evaluación pero vamos yo creo que esto es algo que no al final la rehabilitación parte de una buena evaluación entonces yo por eso a mí claro suite el primer test que consigue medir memoria visual y separarse de lo verbal abre un campo totalmente nuevo en el que hace poco lo estaba hablando con una investigadora con una investigadora no con una clínica que trabaja por un lado en un hospital y por otro lado en la clínica universitaria del rey Juan Carlos que me dice es que no puedo evaluar a los pacientes con afasia y de memoria se refiere porque es todo verbal y la de la figura de rey no le parece suficiente entonces le dije es que tienes aquí suite para hacer esto y le parece brillante por todo lo que han comentado pues una y la verdad que yo creo que ha sido súper interesante no hemos hablado solo de memoria hemos hablado de muchísimas cosas pero a mí me han encantado todos los temas la verdad creo que si hay alguna cosa que habíamos dejado en el tintero vamos a ir pregúntame que vamos sin eso es aprovechar este momento todos los que están aquí en en el webinar si queréis hacer cualquier pregunta que una y está encantado de responderla y bueno mientras os pensáis lo que queréis comentar y demás os comento yo que bueno algunos se han conectado tarde pasaremos la grabación de este webinar y futuramente el 11 de mayo haremos otro el próximo será con Joaquín Ibañez de la Universidad de Loyola y trataremos temas de investigación de unos proyectos que está haciendo en Guatemala y además de unas tesis que está llevando sobre funciones ejecutivas y sobre sobre memoria así que nada agradeceros a todos que están comentando aquí por el chat que ha sido súper interesante y bueno sobre todo a ti Unai agradecerte esta participación como la trayectoria que has tenido en Explora ya la has ido de cerca revisando un montón de artículos y siempre me encanta hablar contigo así que ha sido un honor poder tener este momento contigo muchas gracias y bueno seguimos pendientes de todo lo que se vaya publicando y tu trabajo allí en la universidad con toda esa gente tan guay nada deciros que vamos a estar en el congreso de la INSS en este julio es ¿no? en Barcelona del 6 al 8 de julio eso es así que si estáis por ahí nos veremos pues muchas gracias a todos y nada tened un buen día muchísimas gracias ha sido un placer